Es decir, es una calamidad antropológica que ha costado 60 años empezar a deshacer. Ahora está Florescano, antes, yo le decía, muy poca gente diciendo, vengan, esto es una tontería. Lo que dicen las fuentes de los tortecas no se refiere a una ciudad, se refiere a una cultura en general. Esto es importante por lo siguiente. Así como China dio el budismo, el taoísmo, no sé, el Medio Oriente dio el islamismo, nosotros dieron el cristianismo, Anáhuac dio la tortecaya. Es una de las grandes propuestas filosóficas, religiosas, espirituales de la humanidad. Si damos con la palabra como el concepto, podemos englobar esa propuesta. Si no damos con el concepto, entonces las cosas se quedan desperdigadas. La palabra es lo básico, para poder entender realmente qué fue lo que hubo ahí. La siguiente cosa. Fíjense que otro elemento fue la serpiente plumada. Puse el culto a la serpiente por no meterme en broncas antropológicas. La verdad es que la serpiente plumada no recibía culto desde un punto de vista... Vaya, no como lo recibe un ídolo cualquiera de los cristianos. No se trata de ir a adorar a un ídolo. No, serpiente plumada era una propuesta de desarrollo. Ustedes saben muy bien que el mito decía que el serpiente plumada descendía a la tierra de cuando. De cuando, una de esas manifestaciones fue Nanahuatsi, de Huehuetlapala. Otra manifestación fue Seacatula. En ambos casos, ustedes recuerdan, en ambos ejemplos, se trató de personas pecadoras. De personas con problemas sociales graves, ¿sí o no? Sobre todo ese nanahuatsi que era un verdadero pillo de su época. Pues bien, estas personas llegaron a ser la serpiente plumada. Por lo tanto, el creyente de la serpiente plumada no lo veía en el cielo. Lo veía abajo de la tierra. Es más, lo veía en el fondo. Decía, solo de abajo se puede subir, si estás arriba no puedes subir. Solo de abajo se puede evolucionar, si eres Dios no puedes evolucionar. Y serpiente plumada significa evolución. Por lo tanto, insisto, no se trata de idolatrar, en el sentido de los cristianos, con todo respeto. Sino de incorporar una propuesta. La propuesta de partir de la serpiente y llegar al ave del cuerpo, llegar al alma. De las limitaciones hasta la libertad. Esa es la propuesta filosófica. También serpiente plumada es muy interesante por esto. Dicen claramente varios informantes nativos, le dijeron a los españoles. Mire, nosotros no creemos en dioses, excepto si fueran humanos. Incluso un informante, un cronista llamado Hernández lo dijo así con cierta aspiración. Dijo, a esta gente le repugna que aquello que no pasó por un cuerpo humano, sea llamado divino. Estamos hablando de una propuesta religiosa profundamente diferente de la que nos llega de la herencia bíblica. Nada de un Dios en el cielo, sino un potencial de desarrollo de la conciencia. Esto es necesario recalcarlo porque no se trata de una especulación mía, sino de una cita textual de lo que dijeron los informantes. Como la palabra es la que se llama Nesabacoyo en un poema, no se sabe por mí, no se sabe por mí, no se sabe por mí, no se sabe por mí. Así es. Sí, Nesabacoyo, de hecho, habría que leerse sus poemas para darse cuenta de cómo era realmente un proceso filosófico culto en aquella época. Nesabacoyo expresaba en sus poemas todo tipo de dudas existenciales. Él no parte de la idea de, yo conozco la verdad porque estoy en relación con fulano de tal. No. Decía, ¿saben qué? Reconozco mis nados, reconozco mi ignorancia, reconozco mis límites. Quiero evolucionar. No quiero quedarme en que estaba de una creencia, ¿sí? Lo más importante es que ya no sabía que se aportara nada a nuestro país, sino que siempre es una meta, ¿no? No sé que el Estado es mentira, entonces sí, es una meta que es cíclica. ¿En la versión donde cae? Sí, no, en la versión donde cae, el camino es la meta. Incluso ellos mismos, siendo, en las actividades 12, sobre esa misma doctrina, ellos mismos jamás se consideraron la certificación de un padre, simplemente no. Esto es una cuestión de sentido común. Tú sabes que un título, finalmente, no es más que un límite que le ponemos a otro. Una definición que le ponemos a otro. Entonces, lo grande que sea el título, por ejemplo, si tú dices, Pedro es doctor. Doctor, espérate, Pedro, además de doctor es un montón de cosas. Lo que pasa es que lo que a ti concierne es doctor y eso es lo que te interesa. Pero Pedro no es doctor cuando se acuesta a dormir. ¿Te das cuenta? Pedro también tiene sus vacaciones y tiene su momento de inspiración, etc. Luego, por grande que sea el título, nunca es más grande que la persona que lo recibe. El título de serpiente enplumada realmente no es más que un límite que le ponemos a ciertas personas que son superiores a una serpiente enplumada. Luego, ellos mismos serían estúpidos que se pusieran en el título. Serían como bajarse. ¿Su misma trascendencia espiritual finaliza cuando pueden? Sí. Así es. ¿Cuándo pueden? ¿Cuándo es cuando comienzan? Finaliza su trascendencia, finaliza nuestra trascendencia cuando nos limitamos a un título. Yo nunca he conocido una persona medianamente desarrollada en camino espiritual que se ponga títulos. Pero sí he conocido un montón de gente con títulos que la verdad no van a seguir porque están adorando títulos. Se han quedado admirados en su propio... Y ¿sabes qué? Como decía Carlos Castarela, un grudo 24 horas es un fraude. Fraude. Primero ser humano, normal. Y después, bueno, vamos a ver en qué quieres trabajar. En la historia de C.A.C. a Topir, sin el particular, nos dice lo siguiente. Tenemos un potencial y podemos llegar porque otros llegaron. ¿Por qué yo no? Si otros llegaron. Él estaba en el camino humano. Era un pecador, hizo todo tipo de desmadres, cometió tres delitos que le hubieran merecido la muerte en su momento. Pero un humano, normal. Ni siquiera era el más inteligente de la época, ni el mejor poeta, ni mucho menos. No dejó ni poeta. ¿Ven? Era simplemente un tipo sincero, con ganas de hacer las cosas. Se fue por allá y se metió por acá y por acá. Se metió un montón de sectas y de todas, todas le sabían a lo mismo. Hasta que le... Bueno, hasta que pasaron un montón de detalles ahí. Y se le abrieron los ojos y dijo, no, pues ya lo único que me queda es irme a ver qué hay al otro lado. Estoy especulando. Este siguiente, por favor. Bueno, me lo pillan. Otro elemento importante desde el punto de vista ideológico es la cosmovisión. La cosmovisión no es sólo una clasificación arbitraria del tiempo y el espacio. Es algo muy inteligentemente hecho. La cosmovisión, en mi juicio, no parte de elementos externos, sino que es sobre todo una descripción del ser humano. De cómo funciona desde el cuerpo hasta la psiquis. De cómo funcionamos. Creo que la cosmovisión mesoamericana que se basaba en un eje vertical con tres elementos, abajo, arriba y medio, dividido en tres y nueve, nueve y trece. Entonces, y un eje horizontal con cuatro rumbos y un punto central, creo que esa visión intenta describir el modo como percibimos el mundo. Ese plano horizontal está relacionado con las formas, por lo tanto con el espacio. Y el eje vertical está relacionado con qué? Con el tiempo. Esa intersección en el quinto punto es el aquí y ahora. El momento en que estamos. Es el momento en que podemos actuar. Y nuestra acción puede reconocer ese diseño previo de nuestro modo de percibir o no reconocerlo. Si lo reconocemos, entonces podemos conducir la acción de manera que sea que gante menos energía, que tenga resultados. Les pongo un ejemplo de cómo funciona la cosmovisión. La cosmovisión mesoamericana me hizo comprender que a veces confundía impulsos del cuerpo con impulsos de las emociones. O cosas de las emociones con cosas de la mente. ¿Ves? Eso pasa, por ejemplo, cuando uno se enamora. Esa palabra es tan compleja. Y tú no sabes bien ni qué es lo que hay. Pero definitivamente hay mucha confusión y por eso produce generalmente mucha frustración. Lo cual no significa que sea una mala palabra, sino que lo malo es no saber lo que se está moviendo ahí. Porque nosotros podemos dar un paso hacia lo técnico y explorarnos a nosotros mismos. Si nos exploramos a nosotros mismos de una manera objetiva, vamos a caer en algo muy similar a la cosmovisión. El simbolismo cosmogónico es el equivalente en el espacio-tiempo global del calendario, de lo que es el calendario del tiempo. El simbolismo cosmogónico es una organización del espacio-tiempo, como un todo. El calendario específico del tiempo. Una de las cosas notables es que, fíjense que las culturas del primer mundo, al menos más que yo he estudiado, tienden a basar las definiciones en el espacio, no en el tiempo. Por ejemplo, los adverbios de relación son principalmente de distancia, de poner una cosa contra la otra en el espacio, etc. Pero no de tiempo. En cambio, los mesoamericanos le dan sobre todo eso sin el tiempo. Tendré que cerrar acá. ¿Quién sabe lo que es? A mí se me hace que esto muestra lo vieja que es esta comisión. Les quiero decir otra cosa. Entonces, la conmovisión de los nueve inframundos y los trece cielos no solo aparece en Anáhuac, aparece en toda la tierra. Esa es la verdad. Yo la leí por primera vez en un libro llamado La Divina Comedia de un señor llamado Dante. Ahí es donde se viajó por nueve inframundos y trece cielos y todas esas cosas. Luego, definitivamente es una cosa universal. Pero solo en Anáhuac llegó a un grado de exquisitez ya muy refinado siempre. ¿Y por qué llegó a ese grado de exquisitez? Porque los anahuacas desarrollaron además una ciencia. Son de las pocas culturas que han desarrollado la ciencia con un fin en sí. El Estado dedicaba muchos recursos a mantener clases de personas que se dedicaban a especular matemáticamente, a estudiar los datos y cosas. Eso cuesta mucho. Escribir libros cuesta. Y más en una época en que no había ni prentas. Y se mantenían esas personas porque el Estado tenía interés que la gente se cultivara. La ciencia transamericana por supuesto se basaba en un sistema vigesimal en el cual había cifra y orden y cero. Pero la cifra a su vez tenía una composición adentro basada en una cuadrícula de dieciséis puntos que podría ocurrirse cuatro y cuatro. Cada cifra se componía de dos tipos de elementos llamados hoy grafemas numéricos. Luego las multiplicaciones, divisiones, las operaciones no se hacían con la cifra sino con el grafema. ¿Ven? Es decir, así como, no sé, al agarrar los números romanos y ponerlos en canábico con concepto de cifra y orden, podemos reducir la operación matemática a la cifra, en vez de trabajar con el número como un todo, al reducir la cifra a un conjunto de grafemas, en este caso dos, podemos reducir la operación matemática al mínimo. En estas matemáticas solo había tres, la tabla de multiplicar solo tenía tres elementos. A ver, ¿cuál era? Punto por punto. ¿Cuál era el otro? Punto por barra. ¿Y el otro? Barra por barra. Ya. Con eso multiplican y hacen lo que sea necesario. ¿Dónde está matemática? En aquel presupuesto estas matemáticas permitieron la elaboración de un calendario. Ahí les puse la estela más larga que se ha encontrado, que es de COBA, es la que tiene una inscripción de hace, ¿cuánto? Tiene 22 órdenes, 20 de ellos cubiertos, por preces. ¿Sí? En total, entre lo que está cubierto y lo que falta para cubrir, son 45 mil cuatro millones de años. Lo que hay escrito ahí. Entonces, pues, quizás hay algunos largos, pero esta es la más larga que se encontraba. Nos da una idea, más o menos, cómo pudiera como diciendo. Y algo muy importante que, extrañamente, no se menciona. Anáhuac fue una de las pocas civilizaciones de la Tierra que produjo una Biblia. Se llamaba Teomoza. Dejó huellas hasta 1746, que había dos ejemplares, cuando la autoridad española descubrieron los de Comisal. En otras palabras, había una Biblia. Y es sorprendente que eso no se menciona. Porque son pocos los pueblos de la Tierra que tienen Biblias. Entonces, la idea de una Biblia es muy sofisticada. Se quiere primero la idea de los libros. Luego, la confianza en el libro. Libro tiene que tener tremenda autoridad. Luego, la idea de que el libro pueda darle un karma a toda la cultura. Y no por gusto. Todas las culturas, los libros sagrados se llaman libros sagrados, obviamente. En el caso de Anáhuac no es sagrado. El Teomoza no es sagrado porque se considera que venía de arriba. Sino porque indica cómo sacralizar la vida. El Teomostri, literalmente Teo Amostri, se une como Teomostri, libro divino, que dice cómo sacralizar la vida. Yo me imagino que en la actualidad quedan por lo menos tres cuartas partes de Teomostri en diferentes colecciones. Regadas por aquí es una cosa de traducir y unificar. Yo creo que esta es la última. A ver. Ah, no, tenemos un sexto de mixto más. Esto es muy interesante. La palabra proyectilía se conserva en los campos domésticos todavía. Y en el diccionario de Saúl, si se le puede llamar diccionario a eso que hizo Saúl. Y este, significa nuestra forma correcta de hacer. Oyectilía. Es un verbo. Un verbo reverenciado además. Y, ¿qué significa esto? Había un código. Había un código de conducta. Había un, había patrones para guiarse. Eso tú lo notas, por ejemplo, en el arte. Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta en el arte maya, la cantidad de ejemplos manuales que hay. ¿Qué significa eso? Que las manos no estaban al azar. Que tenían intención. Había un código. De hecho, 20 o 30 de esas manos, por lo menos, están en la escritura maya con sonido. Tienen hasta sonido. Se trata de glifos completamente convencionales. Hasta numéricos, ¿no? Numéricos, etc. Este, había además un código gestual. Las posturas, desde un códice hasta un relieve, una escultura grandota. La postura es importante porque se está transmitiendo información. No es accidental. No se trata de que hay que hacer un ser humano y lo haga como quiera. No. La postura se pensaba de antemano. Por lo tanto, era importante también la forma de conducta. Hay un libro que se...